Bienvenido a Miami. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Sebastián Luzuriaga? Soy una persona que, desde que tiene noción, siempre amó el fútbol. Siempre supo que quería ser futbolista. Soy una persona que, cuando se compromete con algo, lo hace al 100%, no a medias. Soy alguien muy profesional, muy apasionado, y siempre doy lo mejor de mí cuando hago algo. Un poquito sobre tus inicios. Bueno, yo estuve un año en River Plate, a los 11 años, y de ahí pasé al club que considero mi segunda casa, que es el Club Atlético Platense, al cual estoy muy, muy agradecido, porque más allá de formarme como futbolista y como persona, me dio muchísimo. Por ejemplo, ahí conocí a la mujer que hoy es mi esposa, tengo mis mejores amigos, tengo un ascenso con ese club que siempre nunca voy a borrar de mi memoria. Entonces estoy muy agradecido a Platense, que es uno de los motivos por los cuales hoy puedo estar acá. Mili, háblanos un poquito, ¿tu motivación? Bueno, está compuesta por mi esposa, por mi hija Perla, que es mi perra, que la considero como mi hija, que uno de mis más grandes deseos es tenerla acá, mis padres, mi hermana, y tengo una infinidad de tíos, tías, mis abuelos, y obviamente mis amigos, que también considero parte de mi familia, que es la familia que uno elige. También quiero que me vaya muy bien por eso. ¿Cómo llegaste al Miami Beach Club de Fútbol? Bueno, tengo la suerte de estar representado por dos grandes agentes, Nicolás Gencarelli y sus socios, y Endoxo Sports de Jaime, que la verdad me quito el sombrero porque su trato conmigo fue increíble. Personalmente, a la madrugada me vino a buscar al aeropuerto, y bueno, gracias al trabajo de ellos dos yo pude llegar acá, y obviamente por la confianza que tuvieron los directivos del club, como Tony y el coach Villarreal, que habló conmigo desde el primer día. ¿Qué depara en la carrera de Sebastián de Zuriaga para el 2020? Bueno, esperemos que mucho tiempo de juego, que es lo principal. Me encanta estar siempre adentro de la cancha, jugar la mayor cantidad de minutos posibles, y crecer y aprender junto con el club. Espero que el crecimiento pueda ser mutuo, tanto de la institución, como mío, como futbolista. Excelente. ¿Cómo es el crecimiento del fútbol en Estados Unidos? A pasos agigantados. La verdad, es increíble lo que ha evolucionado, tanto la liga, los jugadores, como el conocimiento de la gente en el país, porque hace 10 años el fútbol no lo ha tenido en cuenta, y hoy en día vos ves, tanto, un ejemplo es la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, que es por lejos la mejor del mundo, y creo que la masculina va por ese camino, va mejorando gradualmente. Perfecto. ¿Y tú crees que eso se deba a la inclusión de jugadores latinoamericanos en el mercado estadounidense? Bueno, en parte sí, creo que en sus inicios tuvieron muchísima relevancia, y por más que hoy en día la gran parte sea extranjero, sobre todo de origen latino, también el futbolista estadounidense está mejorando mucho, en promedio. O también se puede ver futbolistas estadounidenses en las mejores ligas del mundo, como Pulisic en el Chelsea, digamos, ellos no se quedan atrás para nada, el norteamericano cuando se propone algo no para hasta cumplir. Marrón. ¿Una canción? ¿Solo una? Hay varias. Si tuviera que elegir una, elegiría Have a Nice Day de Bon Jovi. ¿Una frase? No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. ¿Una comida? Asado argentino. ¿Qué significa el mate en tu vida? Amigos, charlas, concentraciones, todo lo que representa la camaradería y el pasar un buen rato en familia y amigos. La tenencia. Hogar. Argentina. Familia. ¡Ale, tole!